buenas a todos en este vídeo vamos a ver cómo realizamos un botecito con unos pocos lapiceros y resina epoxi la verdad es que este tipo de botes quedan bastante bien y son bastante decorativos para cualquier rincón de la casa también deciros que no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones y seguirme en instagram porque subimos contenido que no subimos al canal y bueno vamos a ver cómo hacemos este botecito Música 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 Música